Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te deciden a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más, y a mí que le he guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Terminó No te last réa, aunque se te destroce el corazón Mi amor a ti mismo, aunque se te destroce el corazón Aunque se te detonan, опред poojo en ti mismo, aunque se te rotete el corazón No te tengo el corazón, чтобы bailar el corazón